¿Qué información por favor adelante Sebastián que tenés para contarnos? Bueno, hablemos ahora de esta pareja o esta expareja, Deini Molinas por un lado y por otro lado el jugador de fútbol Iván González Ferreira, recuerdan ustedes que ellos fueron marido y mujer, vivieron juntos en Ecuador, terminan separados con una denuncia de Deini en contra de Iván por violencia doméstica, ella ya rehizo su vida, él también, ella está de novia con Juanvi Mendoza que es un cantante de cumbia y Iván González Ferreira sale al paso de esta relación, de hecho lanza así una frase muy sugerente, todo esto porque ayer Deini lanzó un tema con Juanvi hablando de la lucha contra la violencia hacia la mujer, ella lanzó un tema y lo canta ahí con Juanvi. Ah, pero son novios, discúlpame. Son novios, claro, son novios, Juanvi y Deini son novios ahora. Ah, mira vos. Sí, entonces Iván González Ferreira... Está bien. No, claro, súper, como fue bastante viral en la canción de Deini Molinas con su novio Juanvi, Iván González Ferreira se pronunció en Twitter, hay que decir igual que Iván después borró el tuit, ¿verdad? Pero mucha gente pudo capturar el tuit y lo que escribía Iván González Ferreira es, tiempo al tiempo, aquí con mi hermanex, dice, ¿cómo me llama en el Instagram? Se demuestra que mi ex, refiriéndose a Deini, está con uno más, dice, con uno más de mis amigos y hoy en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, espero que también se elimine las falsas denuncias que en estos tiempos abundan. Fue lo que escribió Iván con fotos, incluso donde se lo ve compartiendo con este chico Juanvi, que ahora es el novio de Deini Molinas. También publicó unas capturas en la que Iván González Ferreira interactuaba con Juanvi Mendoza y también con este otro jugador, Antonio Franco. ¿Recuerdan que Iván dijo que Deini le ponía los cuernos, perdón que habla así rápido, le ponía los cuernos con Antonio Franco, que era infiel con Antonio Franco? Entonces, como prueba, ¿verdad?, de que sí, de que eran amigos, él publica así comentarios donde Juanvi le dice, por ejemplo, qué grande Manol, fuerza mi hermano querido, hasta que Dios no toque la campana, la lucha sigue, le ponía a Juanvi, a Iván González Ferreira, también le escribía ahí a Antonio Franco y otros mensajes de Juanvi que le dice, no jodas, compadre, esta vaina está, a ver, le pone ahí unas cuantas cosas, se responden como prueba de que eran amigos supuestamente y lo que él decía, uno, Deini está con uno más de mis amigos, o lo que yo entendí por lo menos, como en su momento estuvo con Antonio y nuevamente haciendo referencia a que la denuncia por violencia de Deini, si bien tengo entendido que él ya fue condenado por esto, era falsa, es lo que dice él en este tuit, que después eliminó. ¿Y hace cuánto tiempo la ex de González Ferreira sale con...? Hace, este año, este año arrancaron, este año empezó la relación de Deini con Juanvi, que había sido, era amigo de Iván González Ferreira, y no sé, él como diciendo que hay, tipo, tiene una fijación Deini con sus amigos, algo así. ¿Pero hace cuánto tiempo terminó la relación entre González Ferreira y Deini? Dos años, dos años, sí, en el 2018 por ahí fue esto. ¿Pero por lo visto González Ferreira continúa dolido o...? No, yo creo que lo que a él le dolió fue todo lo que se generó... Estuvo preso. Claro, estuvo preso, detenido, denunciado por violencia, ella dijo que la mantuvo secuestrada durante varios días, y hay que decir que Deini, de hecho, lo contó acá en Teleshow, en una entrevista hace poquito que, según la justicia, existió violencia de parte de Iván hacia Deini. Claro, y otro de los argumentos que se había escuchado, se habían mencionado, es que supuestamente, como ya contó Sebastián, Deini supuestamente se habría metido con el amigo. Sí, con Antonio Franco. Claro, yo creo que él lo que busca o buscaba seguramente con esto, es decir, yo tuve razón, o sea, no mentí. Mi expareja me engañó con mi amigo, y con esto se puede comprobar porque ahora está con otro conocido. Pero eso no tiene nada que ver. Obvio. Vamos a suponer que fuera verdad. Es lo que yo interpreto con el tuit. Pero si fuera verdad, igual no tiene nada que ver con el acto de violencia. La guay es chico. O sea, son dos cosas distintas. Supongamos que ese fue su motivo, que normalmente ese es el motivo de los violentos para agredir, celos, etc. No, es justificación. Claro, no, es justificación. O sea, una cosa es el acto de infidelidad, otra cosa es el acto de violencia. Y como dijo Sebastián, tenemos que hacer atención a lo que ya sancionó, obviamente, la fiscalía en aquel momento, todo ese caso. Pero bien para el Juan, bien. Linda chica. Sí, verdad. No, lo que pasa es que nunca, en realidad, nunca pudimos saber qué fue lo que pasó, lo que supuestamente pasó. Yo Franco, ustedes se acuerdan a... Claro, él habló en su momento y dijo que nunca no tenía nada con Dave. O sea, yo creo que no estaba en discusión si era o no amigo de... Iván. De Iván. Porque eso es lo que él dice en una fracción de su... De hecho, acá está demostrado que era mi amigo, todos sabíamos que eran amigos. Ahora, la cuestión es que Dave ni negó el Antonio también, lo que ocurrió ahí, lo que no sabemos, ¿verdad?